Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo que ya os prometí hace mucho tiempo Un vídeo recopilación de los mejores momentos de Fargan y Braxtel, o sea, yo, ¿vale? Pero la gente como pone, eh, mejores momentos Fargan y Braxtel, pues, eh, he buscado, o sea, bueno, he buscado también aparte Me habéis dicho mucho por Twitter que había un suscriptor que se llama LAK, que nos ha hecho varias recopilaciones Bueno, pues hoy estamos aquí, tengo la pantalla parada ahora mismo, aquí me veis abajo a la izquierda Pero es que yo voy a salir allí arriba, ¿vale? O sea, allí arriba, ¿de acuerdo? En esa dirección voy a salir yo y Fargan en 2.0, como sabéis, siempre lo hacemos en 2.0 Pues yo voy a estar aquí abajo reaccionando a este vídeo, ¿de acuerdo? Este vídeo es de enero, pero LAK tiene muchas recopilaciones que voy a ir subiendo, eh, gracias a vosotros Eh, por cierto, LAK, no sé si me lo habrás dicho, pero, o sea, por Twitter, no sé si me lo habrás dicho Pero, ya sabéis, yo me he enterado por Twitter de esto, en los comentarios de YouTube son tantos que se nos hace imposible Pero en Twitter, eh, lo vemos mucho antes, así que no os olvidéis de dejarme los comentarios que vosotros queráis Y seguirme en Twitter, abajo en la descripción está ¡Empezamos! LAK, muchísimas gracias por hacernos la recopilación, por cierto Eh, y a todos los suscriptores que nos habéis avisado, también muchísimas gracias Vamos a empezar Vamos a empezar, por cierto Por cierto Voy a cerrar este programa Vale, empezamos en 3 2 1 Eh... ¡Uy! ¡Me voy para abajo, Braster! ¡Ahora vuelvo! Vale, estoy metido dos hostias Ya vuelvo Y ya he enterado, eh Bueno, pues no vuelvo, Braster, me voy para abajo otra vez Vale, vale ¡Me he suicidado, Braster! Este Fargan es más tonto, tío A ver, está 72, pero parece que se ve un poco pixelado Hay mareos... por ahí Mareos por... Mareos cerebrales Mareos... ¡Fargan! ¿Qué? Cuidado De esto me acuerdo Que me lo pasé casi a la primera y Fargan... ¡Ya has caído, hostias! Veo los escombros Esto me lo pasé yo casi a la primera, creo Y Fargan se quedó muchísimo tiempo ahí ¿Qué punto? Vale, pues ya no hay más, eh Hola ¿Te has muerto? Sí, tú me pisas, cabrón Yo no te he pisado ¿Qué te he visto? Que me has pisado mi cu... He pisado la puta cabeza, tú Por los lilas y negros todavía ¡Flanco! No te lo tenía que haber dicho, ¿sabes, no? ¡Flanco! ¡No! ¿Dónde vas? Fargan, miolú A ver... 80 años más tarde ¡80 años más tarde! Aquí vamos ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Punto! Hostia, de esto me acuerdo Lo he cogido, lo he cogido Fargan, fargan Tienes que ir girando, eh ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Cuidao, cuidao! ¡Hostia, me he estampado todo! ¡Qué hostia que nos dimos, chaval! De esto me acordaba, me acordaba muy bien, tío ¡Tío, me he dejado el estómago ahí! Mira lo que nos toqué Hola Por aquí Y frena, eh Frena Porque no sé si es por aquí Sí, mira, es justo por aquí Pues tira ¿Qué haces? Tira por ahí, cabrón Mira tu puta madre Mira, mira pa' atrás, mira pa' atrás ¡Ay, qué bueno, tío! Le digo, mira pa' atrás, mira pa' atrás Mira, mira dónde se me ve Mira dónde se me ve en la cámara de Fargan, chaval Aquí yo... Buenísimo, tío Buenísimo Ah, que me he dejado un punto, ¿no? Te has dejado muchos puntos Madre mía Por favor, mira que lo mato, eh ¿No has catimado en puntos el tío de la carrera, eh? No, no Para que veas ¿Para qué hay que hacer? ¡Madre mía! ¡Qué malo! ¡Qué molísimo! Estas carreras son de enero, tío Es que eres... Eres de lo que no hay, tío Joder Escucha, espera Dice, joder A esta carrera te prometo que le voy a llamar Fargan el manco, tío El manco de Lepanto, tú El manco... ¡Uy! 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 Chicos, necesito que me digáis una cosa en los comentarios Necesito que me digáis si se nos escucha mejor Porque de momento el micro no se ha caído ni ha hecho nada de... de nada Sí Sí, sí Poner por los comentarios si se nos escucha Faltaría que... Jajaja Ahí estábamos diciendo Hostia, que no hemos matado a los 80.000 suscriptores, tú Pero... ¡Fargan, tío! Quiero verlo, quiero verlo Quiero ver el momento en el que se tira Jajaja Y se queda ahí casi muerto, tío ¡Fargan, tío! ¡Uy! ¡Me caigo! ¡Pero qué mala suerte tengo! Es una canasta, tú Es una canasta, sí Hay que subir y bajar ¿Cómo sabe que tengo dos buenas pelotas, tú, Pablo? Jajaja Yo de la mayoría de estas cosas no me acuerdo, tío ¿Por qué me asustas, tío? ¿Por qué me asustas, tío? Jajaja Aquí era cuando todo el mundo ya me llamaba Blaster o Blastoise o la hostia en vinagre, tío Qué bueno FSN Marilyn Monroe Bueno, chicos Hay una gran noticia que tenemos que dar hoy Muy, 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 muy grande Creemos... No, vale, vale Si vas a dar la gran noticia Muy, muy grande Realmente, se lo digo yo, ¿vale? Vale Es mi pene ¡Oh! Madre mía, tío Estoy... ¡Lol! ¡Tú, tú! ¡Ahora! Se me ha quedado una cara Se me ha quedado una cara deformada, tío Hola Hola ¿Por qué? Se me ha quedado... ¡Estel! ¡Braster, braster! Vamos, que tu cuerpo, tu cuerpo se compone de alcohol y luego un poquito de venas ¿Sabes cómo tengo las venillas? Pues como las tengas, como las tengo yo en el pene, tú Como rabo de lagartija Siempre con el pene en la boca, tú Parezco, parece mi pene el ar... parece mi pene el brazo de Schwarzenegger Ojo, 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 ojo No, 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 uff Uff Vale, vale Vale, estamos aquí Para los que no hayáis visto esta carrera, es buenísima O sea, lo que nos pasa aquí es una gilipollez muy grande Pero que me partí el pecho de risa, mirad Vale, espérate que para entrar... Que impaciente eres, Frank No, no, que impaciente eres tú Te he dicho yo que para entrar había tela Mira, voy a entrar por mis cojones, oye Ay, Dios Que malo, sabio, estoy tan pegado Los molinos Me han dado una paliza a los molinos, tú, que no me lo han dado ni mis padres, tú Como sucedía todas Una hora después Mira, yo llorando de risa, tío Pero que bueno, ¿qué quiere que hagamos aquí? Lo han roto todo, Farcan Lo han roto todo Qué bueno Eres el tío más mierda Ni se te ocurra Hijo de puta Hijo de puta Y se va corriendo ese car Te ha pasado lo mismo que a mí Tío, ha tirado un pepinazo que flipa Hasta luego Escucha, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Ahora no, hijo de puta Ay, qué risa No me buguees, no me buguees Que te bugueas, tonto Qué risa, tío Ha dejado tu bicicleta de arriba Hostia, de esto me acuerdo, chavales Esto es la hostia Esto es la hostia Qué risa con esta parte Escucha, quítame la bici Espera Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Échate un poquito más atrás Que va a morir Ojo Cojo este cuatro, ¿vale? Fijaos Mira dónde lo peco, tío Pero es que mirad el cabrón de Fargan Aquí disparando con la pistola Y rompiéndome el C4 Están muertos ¿Lo saben, no? Están muertísimos Hey, braster Ni se te ocurra Ups No, ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra ¡Hijo de puta! Qué bueno Qué hijo Sí, sí, lo he pillado De... Ah, braster, braster Tú sabes Tú sabes Te voy a contar una cosa Un secreto, ¿vale? A ver Ojo Espera Tú sabes lo que Sí, dime Tú sabes lo que va A la velocidad de la luz ¿Qué otra cosa va? O sea, aparte de la velocidad de la luz ¿Sabes qué otra cosa va A la velocidad de la luz? Sorpréndeme La diarrea ¿Y sabes por qué? Porque entras por la puerta de tu casa Y antes de encender la luz Ya te has cagado De eso no me acordaba, tío De verdad De verdad, tío Qué impisa 5 4 3 2 1 ¡Tira de pecho! ¡Dios! ¡Mira, lo voy a hacer tú! Qué bueno, tío Le pisa el camión El centro Buenísimo Esto es como Como hacer Dios De esto me acuerdo Qué cabrón Qué cabrón O sea Estáis viendo que no me ha dicho nada ¿No? De arriba ni abajo Mirad Amor Amor Tú piensa que es un Tienes que subir para arriba Bajar para abajo Por el centro Para dentro Subir para arriba Bajar para abajo Por el centro y para dentro Mira ¿Entiendes o no? Ahí, ahí lo llevas Eso es Ya está ¡No! ¡Vamos! Mirad lo que pasó ¡No, tío! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué hijoputa eres! ¡Eres muy hijoputa, tío! 3-0 Y luego me decís que soy yo El que usa el trombón mucho Te lo he dicho ¿Cómo que me lo has dicho? Te lo he dicho ¿Cómo me pones una mina? ¡En medio! ¡En medio! Te he dicho Te he dicho ¡Ve por abajo, Braster! Te he dicho ¡Ve por abajo! ¡Sí, sí! ¡Mis cojones! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Pues esta ha sido la recopilación De los mejores momentos de enero Como llamamos por mayo Bueno, ahora mismo estamos en junio Falta febrero, marzo, abril y mayo Lo que pasa es que no sé si los tendrá a todos Eso tengo que verlo Pero bueno Muchísimas gracias a LAC Por hacernos estos vídeos Muchísimas gracias a vosotros Por verlos Y a los suscriptores Que me han dicho por Twitter Que estaban estos vídeos Muchos también me han hecho otras recopilaciones Que ya hemos dicho Si hacéis recopilaciones Las subimos a nuestro canal Tal Pero Yo creo que Una Vale Pero este chaval Tiene hechas un montón De todos los meses Entonces Voy a subir Las de este compañero Que por cierto No tiene pocas visitas ¿Eh? 35.000 visitas tiene en este vídeo Tiene casi en un vídeo Como yo Así que nada Espero que os haya gustado Chicos Que disfrutéis De los mejores momentos Y nos vemos en el siguiente Con mucho más Y mucho mejor ¡Hasta luego!